qué tal caso es una vez más aquí en monster hunter world ice world vamos contra uno pero que me trae buenos recuerdos y traumas también pero que hoy vamos a hablar primero con este horrible bueno con este este de este caurín de una pieza ya viste caurín que dice que dije de este otra vamos contra un teostra en poca palabra eso dijo la verdad hay que hablar con otro ya voy preparadísimo que ahora y el este custom sea de acá bajito porque lo chacán para que lo chacán tal gory va a ir contigo un teostra prepárate bien si vas a por él toma una buena comida antes pues según dice y que yo he comido pues no creo que dijo gory aparte de eso de que eres chido si vas contra un teostra ajá y que su armadura estaba dañada por un teostra ajá y que ya fue a enfrentar exacto este vamos a un teostra cauri ahí te lo le dije mira esta cauri mira esta tal que esta este no se es uno está traumado con cada cosa tengo miedo tengo miedo vamos cauri llevo mi custom set ahí está les voy diciendo qué pasa con la misión dentro de la misión el para qué cosa de quién y abajo ahora a ver qué te parece a ver cómo lo miras ya lo conozco que ya conoce a los de caurín aquí arribita les dejo a nuestro primer teostra tú o yo no hay nada como una buena competición me quedé escuchándose horrible para esto vamos por un gatito corri la compre así si voy a traer a nani al que salga o a sombra o a ton o al que sabe así porque quién sabe quién vaya a salir ahorita vamos por un gatito y estábamos y por el teostra porque los gatitos hecha en el paro pero bien genial y más vale otra ayuda sí sí claro claro mira que ahora y llevo mi manto antifuego y no me acuerdo como se llama pero algo así ay mira ay qué bonito un fatalis a ver a ver quiero verlo esto es no haz una pues contra este ya estuvo que le hicimos genialísimo porque un fatal contra un teostra no ganar fatalis si es el traje de fatalis mira es un gato es un gato con traje fatalis pensé que era un mini fatalis no no lo es a ver lo quiero ver caori vamos a la acción mira mientras corro míralo ahí como viene el fatalis ay qué bonito el snow fatalis ah me encanta me encanta de verdad me encanta snow ya enamoraste a caori es que pensé que ya ves que salen así animalitos ahí pues ajá pues yo pensé que así era uno de estos ajá animalitos del mapa o algo así no 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 y cuando dijiste que es un mini fatalis un fatalis yo dije antes de empezar la misión me la tiene tu espada pues no le miro cara no es que todo es el trajecito de fatalis todo completito con razón está genial va algún día algún día que ahorita traje ese traje si tú también tengo más poder y te consuman la la fuerza del fatalis que lo que ocupan la armadura fatalis cada vez se ponen locos así que ese gatito está tan loco ya a poco bueno no se va pero ahí está observé por la cinemática caori dejemos al mini fatalis un rato está potente el calor así como ahora en estos tiempos está bien feo está poderoso caori la primera vez que yo lo vi así en hd foto para agua le dije no manches la cosa si da miedo en el film se queda todo quietecito aquí no sé cómo está bueno ahí les dejé el vídeo del film y vayan a verlo oye se mira bien bonito a ver si está precioso es horrible a mí me gusta la lunastra la lunastra también ahí luego vamos a ir contra esa quién sabe cuándo que quiera sale pero va a salir mira caori mira caori como me veo es horrible hoy se ve genialísimo vamos con mi set con ataque dragón vamos a poner nuestro manto de de antifuegos ya me puse mi manto no que pasó ya tan rápido me está pegando lo horrible esto se va a poner feo necesito pegarle caori no te puedes subir no 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 me puedo subir ahora ya pero quiero quitarle algo pues porque no tengo nada uy le quité el cojero a tu vida también ay si es cierto y me aturdió de volada papá no rápido ay te dio colazo ahí es ahí ya tengo algo ya tengo algo vamos 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 y eso que llevo el manto ahí está ahí se está a ver a ver a ver dónde está tu cabezota rele no manches te vas a pegar o no ah pues me está dando una calzonina tremenda pero de esas que ya no quiero regresar a a verlo nunca más ay lo hice para el otro lado dos no pues no está joder no ya vale ya vale le peguemos está todo enojado va si está enojadísimo caori bueno no ni tanto porque todavía no está no está en modo furia no está en modo furia exacto ah maldito volcán me lleva la cachetada ay dios ay me dio nitro o no sé ay el snow está aturdido pobre snow ay ya debo levantarse vamos horrible hay que pegarle la en la jeta oye el snow yo mirando al snow ando te acabo de ayudarme a mi no el snow no lo dormiste no lo dormiste tu yo no ah tu tienes el arma para dormir vamos a ver si pega vamos a ver si pega ojalá y si porque quien sabe porque no me dejaba el horrible ay se pegó se pegó caori un brillito dos brillitos si si caori aguantame hay que pegarle la en la jeta para romperle el cuerno en las entregas pasadas era así no supe ya que pasó con el cuchala carrabita le dejo el cuchala cuando fui a vencerlo a la bestia tengo miedo es un lion ajá en las entregas pasadas ah eran dos ajá se supone que si le rompíamos la la jeta bueno el cuerno se le acababa esa obra que tiene acá todavía pero no se acá como funcione de hecho se supone que aquí es más débil a hielo o agua no se a que es de no hay en tu vida ay no ah te salvamos si 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 más débil a esos que a dragón pero pues quien sabe ay maldito volcán toda la fregada esta lleno de fuego acá ay si es horrible controla el lava yo que se ya ni el lava acción mira otra vez pero no te paso nada no de lo bueno ay otra vez ahora si por que me persigue la desgracia ahi tengo cara vamos ah eso me echa el snob se deja se avienta eh no macho ese snob esta todo loco jajaja Kaori mira me va a pegar esto no esta pasando esto no esta pasando esto no esta pasando nooo jajaja me salvó el volcán que buen servicio el volcán el volcán el volcán me salvó Kaori si porque me estaba mirando tu vida y nada que nada si me quito bien poquito el volcán y como tienen la animación esa pues ya no me hizo ah te quito mas eso eh tu vida eh ah la verdad vamos 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 que pasa mal ah carajo eso falta que se queje lo horrible otro brío si Kaori pero dame chance quiero reventar a la gente este horrible y sentiré satisfecho cuando le rompa el cuerno si es que se lo rompo esa era la misión de la garrita de si de la garrita también pero pero del del film yuray Kaori esa era la intención de cazar un T2 a romper el metado cuarto para que dejar en paz hoy se volvió a dormir a la vez lo que chido levanta los brillitos ya no hay brick Kaori pero yo mire dos Kaori ven por acá mire viene Kaori mire vienen los dos mire la cola de snow esta bien hermoso ay que bonito bueno no hay nada que hacer entonces ve ay ya tapa el brillito ah si cierto pero no es brillito para golpearlo Kaori lo malo ahh bueno lo levantamos normal ya que se vaya a la frega la intención no era hacerlo así pero ya quedo muy lejos de la pared de lo horrible oh 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 tío es horrible ay vamos vamos pégale en la jeta ya se fue ya se fue bien fue vamos por el grito grito ah esta bomba es linda como? bomba es linda aja vamonos vamos Kaori porque se pone potentes horribles a otro volcán ya me calzoneo aquí pero pues bueno como dices? a otro pedazo del volcán si vamos aquí en los lechos de las ancianas pues si a otro pedazo del volcán ahí mueren los ancianos? no 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 se ni idea porque ahí se llama así ay no que pasa? bueno y animosa y que sea lo que sea que fue? ah pues joder no te digo no 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 es que me pone nervioso este feo ah su bestia su vida y empece con eso con los traumas uy 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 pero le esta doliendo le esta doliendo ah saben que otra cosa? su vida sobre el sello de los ancianos sabe que carajo sera? aguantame Kaori aguantame traje esta porque es la mejor que tengo según yo de tu vida ay carajo todavía sigo bien Kaori entre comidas pero me aturdio lo horrible oh solo paro en seco en no se quien sabe cada ataque dice quien eres asco valga la pena no se vamo vamo ah su bestia me va a calcionar ahora si no me he montado lo horrible ahora si Kaori ahora si vida 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 ay joder no se que va a hacer por si vuela tengo un flash por si vuela tengo un flash ese ese como fatiga mira como le brilla la cara Kaori todo el cuerpo le brilla ah si esta bonito va esta bonito ah y anda el sling el sling mira su aura como quita vida por eso el el mante es el manto eh por lo que manto ignio ah su bestia te dejo a la mister eh no se recarga todavía el manto Kaori vamo 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 bien vamo bien vamo bien según yo voy bien que también no lo se pero voy bien vamo bien vamo montalo quiero montarlo es un anciano vamo vamo ey se durmiu se durmiu ahora si me pongo mi manto ah no me lo puse volo no Kaori va esta porqueria viste como flotou ajaj eso era lo que iba a hacer a hacer rata pero no lo lo logró hacer el horrible vamos una vez mas vamos una vez mas por el manto vamos por tu cuerpo horrible Ah, pensé que... ¡Uy, está! Hasta le saqué la baba. Mira, ahí ya no sé para qué no ocupé el manto ese rato, pero... ¡Cola, cola, cola! No, ya valió. ¡Uy, uy! ¡Me salvé, me salvé! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Otra vez su aura de fuego! Gracias al manto, no, no, no sufrimos tanto. Vamos a poner flash, por si vuela lo horrible. Es que flash también ayuda a Kori contra esto, horrible. ¡Oh, lo monté, papá! ¡No, bueno! Ah, por fin. Pensé que me iba a ir sin montarlo, pero no. No, no, no tengo que montarlo, horrible. Oye, te lleva hasta arriba. Ah, sí, me está pegando. Le rompimos algo, no sé qué, pero... Yo quiero el cuerno, no me importa otra cosa que sea el cuerno. ¡Vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, Kori, estoy en el aire. Vamos, vamos, me faltan pocos filos. ¡Azulito! Ahí está. ¡Azulito! ¡Uy! ¡En la carota, en la carota! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy! Según yo, muy bien. ¡El cuerno! ¡No! ¿Qué pasa con el cuerno? ¡Uy, le dolió, le dolió! Ya está. ¡Kori, ya se está muriendo y no me daba el cuerno! Ya está todo rajado, eh. ¡Ahí hay, una malífala! ¡Oh, oh, oh! ¡Vengase, Tom! ¡Ah, no, no, no es Tom! ¡Es Snow! ¡Vente, Snow! ¡Vente por acá! ¡Vente a filo! ¡Y Snow! Ahí está, ahí viene. Ahí está el lecho para que todos se sanen. ¿Ah, sí? Sí, mira. Ahí está, mira, ahí está tu vida. Ahí te va a sanar. ¿Ya viste? ¡Ah, y Snow, no! Sí, sí, sí. ¿Cómo que nada? Se subió. ¿Ah, sí? ¡Atención, atención! Vamos, es que me pone nervioso, me pone nervioso. Está potente. La verdad, sí, la verdad, sí. Pero está, está genial. Miren, uy, ¿no está agarrando los dragones acá? Ya nos vencimos al Valhazak. Al Teostra, que todo bueno, que ahí se le deje el video. Él es el Teostra. Ah, perdón, el... Demi. El cuchara, perdón, el cuchara. Ah. Está muy lejos. Bueno, le voy a pegar así a ver qué sale. ¡Ay, no, no, me acuerdo! ¡Qué genial! ¿A poco? Sí, vámonos, Kaori. Ahora sí, ya te vas mucho, Kaori. Ahora ya me voy feliz. Vamos, horrible, vamos. Si nada ves ahí, que se quede cortado. Sí, ya que no se levante. Ah, no. Bueno, ya se levantó. Ya sacó otra vez su aura, Kaori. Y su pelo. ¡Ay, qué pasó! Se supone que le rompí el cuerno. Aquí no funciona. Es mentira, mentirosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estos del nuevo mundo no son así o qué? Estos están más peludos. ¡Ajá! ¡Ay, se ve genial sin cuernos! Creo que le falta más. ¡Uy! ¡Ah, papá! ¡Cállate, cállate! ¡Ahí está, papá! ¡Se murió! ¡Kaori, lo logré! ¡Me he superado otras! ¡Ah, no manches! No sé qué decir. Ah, bueno, es casa. ¡Ay, qué genial, Kaori! ¡Se siente genial vencer a los Weaver anteriores! Desde que tú vienes ahí. ¡Qué importante con ellos! Desde los... Bueno, aquí les dejo un video del Teostra. De que cómo eran los dragones ancianos antes. De que se le debilitaban. Luego se corrían. Y luego se iban. Bueno, huían. Perdón, sería la palabra. Se debilitaban. Y si no lo lograbas matar, huían. Entonces ya cuando regresaban. Ya tenían menos vida y así. Desde la sección salido de la Matrix. Ojalá siga haciendo más de esos videos tan geniales. Pero pues bueno, ya animo. ¡Me llamé Snow! ¡Snow, ¿volta, Snow? ¡Vete por acá, Snow! ¡Te quiero ver, Kaori! ¿Qué tal? Por eso te digo. Porque es un trajecito completísimo del Fatale. Ni la cabeza se le ve el gatito. ¡Nada! ¡Nada! ¿Por eso te digo? Todo completito. Parece un mini Fatale. ¿Verdad que sí? Sí, también buenito. Y por su poder de Fatales. Lo hicimos. ¡Ah, está brincando! Es chistoso. Sí. Mira, ahí quedó sujeta. Sujeta del Teostra. El infernal Teostra. Mira su lengua, ¿cómo se ve? Se ve como de gato la lengua. Oye, que hasta el detalle. Mira, Kaori. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¡Ah, eso no! Aplausos para el equipo de Capcom. ¡Vámonos, pues! Me gusta mucho. Dale, Kaori. Te toca. Impresionante. ¿Ves otro, Kaori? Esto, ¿cómo hablan ya al final? Buen trabajo con estos serbones ancianos. Este, Kaori. Dijeron un montón de cosas. ¿Qué dijo el admirante? Pues asúmelo. Seguro que quieres hacer esa misión para el admirante. El admirante dijo que... Que vayas, pues, con aquel viejo diablo. Pero que, este... Tu compañera siempre va a estar ahí contigo para ayudarte. Ah, el chiste es que el admirante tenía una misión especial para nosotros. Y ya. A ver, Kaori, leete a ese. ¿Sí? Ah, no era importante. Era una cosa de la cantina y yo pensé que era otra cosa. Pero, pues, bueno. Ah, mira, aquel... Aquel sí creo yo que sería importante que nos diga algo. Porque, según yo, él iba a pelear con nosotros y nos dejó solitos. A ver, Kaori. Buen trabajo ahí fuera. ¿Y qué dijo? Gracias. O sea, que está chido y que... Te lo mereces. Y que... Qué chido. Ay, Kaori lo lee y no sabe entiendo. Bueno, sí, de que sí. Nos agradeció y ya. Eso dijo, ¿no? Sí, eso dijo. Pero, pues, bueno, Kaori. Ahí vamos a determinar la misión. Dice que hablemos con la compi. Pero hay que hablar después. Yo creo, no. Porque no voy a decir que nos diga algo. Mira, está parada. Por fin, está parada. No está comiendo. Qué sorpresa. Genial. ¿A poco? ¿Siempre está comiendo? Ahí está la barca. Ah, ya está, ya está. Ya está lista. Ya, ya, ya. Listo para la misión. Muy bien, Kaori. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Tuve de noche porque el teosa solo dejé de noche, creo. Y ya, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Espero y les guste el video. Ay, no sé qué hice. Grité mucho más de lo normal. Ya sé que es débil a agua y a hielo o algo así. Era débil acá. Pero yo llevé dragón porque las viejas costumbres no se pierden. Les he hecho sus pisiones, ¿sí? Y bye. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No creo que vea otra casa como esa en una temporada. ¡Vámonos!